Bueno, le damos la bienvenida a César, un graduado de esta institución que viene a suceder a nuestra anterior delegada, Susana Orellana, de quien tenemos el mejor de los recuerdos de la gestión que ha llevado estos años adelante y ofreciéndole todo el apoyo que desde la institución va a tener esa delegación para el crecimiento sostenido en esa región de nuestra provincia. Las acciones son periódicas, el contacto a pesar de la distancia, las nuevas tecnologías nos permiten estar en contacto, aparte de celulares, videoconferencias, plataformas virtuales, continuar desarrollando las carreras que allí se están llevando adelante y las nuevas que se pudieran abrir, por supuesto también con una intensa vinculación con el gobierno provincial, la intendencia en este caso, con quien la universidad en distintas partes de la provincia sostiene esos vínculos, los fortalece y los desarrolla. Bueno, son muchas las expectativas, esperamos poder desarrollarlas, queremos trabajar fuertemente con la comunidad, no tan solo de la delegación de Vinchina, no tan solo con la comunidad de Vinchina, sino con la comunidad del Valle del Bermejo, estar en contacto permanente con la sede, con las instituciones intermedias y de esa manera podernos insertar aún más para lograr entre todos el objetivo que nos proponemos. Bueno, en este momento se está tomando la inscripción para la Tecnicatura de Informática, también están cursando la Corte de la Ciencia de la Educación, bueno, y eso es lo que se está trabajando en estos momentos. ¡Gracias!